Bueno chavales, pues estamos aquí en una BC Warrior Random, lo voy a poner en una ruleta Porque ya sabéis que estos días tengo la LAN y no sé si voy a poder streamear Entonces voy a intentar sacar todas las partidas posibles de duel Y para hacerlo un poco más entretenido, vamos a pillar Warrior Random, ¿vale? Y la razón, bueno, no quiero hacer a BC Warrior Inverso y tampoco quiero hacer a BC Darío Normal Porque en algún momento u otro voy a tener que sacar una Nike, un Odin o un Surtur barra Mulan, ¿no? Entonces, así por lo menos hay una posibilidad de que no nos salga esa mierda y me quede sin partidas Así que nada, vamos a darle rápido, a ver si me da tiempo ¡Ay! ¡Un Chuck! Ok, pero te me ha tocado Chuck, ¿no? Vale, sí A ver, pues ahí tenemos la primera mierda, ¿vale? Build, supongo que me haré la misma con todos los Warriors Para ir full attack speed Y ya está, ¿no? Tienen la tier 5 de Chuck Eso parece ¿Qué pasa, Popper? Igual perdemos, ¿no? Sé que ganamos la última vez con la Matera Sub No estábamos grabando ni nada Pero... No sé cómo irá Chuck contra Zeus Debería ir mejor, debería ir peor Sé que tengo más early, pero no sé si tengo más late El late... Con la Matera Sub me lo comí, tío Pero no sé si... No sé si en early, tío Supongo que con el low y la ulti Los voy a llegar a matar Ya veremos A ver qué se cuece Está aquí en esta guapa Hasta que te conviertes en el bicho ese de 4 patas, tío Creo que se ha hecho el rojo Así que voy a ir a invadir Tengo que darle un poquillo No sé si yo soy ganado Bueno, medio worth, supongo A ver si le robo el mini No Está bien a todo el mini No puedo perder a Shell Porque es una estrellita ¿Con quién? Con Chuck No está mal Había un momento en el que no está mal Más o menos se lo pasa bien Más o menos Si me puedo backear y no me molestan No puedo limpear otra fácil No sé si debería subirme el 2 Nah A ver si me lo voy a pokear más Voy a hacerme Kusari Voy a hacerme creo que la misma build que con Amaterasu ¿No? Voy a hacerme Kusari Y luego me voy a hacer Executioner antes Porque como Amaterasu Me hice La Toxic Y creo que Tardé bastante más En poder matarlo y demás La partida se va a hacer larga De cojones ¿Eh? A ver como lo quitamos Yo no le quito una mierda A ti Es verdad Que va con full defensa de primera A ver si lo puedo matar aquí ¿Qué dice Hugo? No se lleva No se lleva Se lleva el red Yo me llevo first La verdad creo que es más rentable llevarse el red Pero bueno Es lo que toca Yo, what's up spot Yo creo que Debería ser mucho más fácil con Chak ¿No? ¡HERMANOS! ¡Yo! Voy a liberar aquí Pues mal Pensaba que Metería más en low Más vida que tenía Breakplate ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible Es imposible Loco Joder Joder Dos melas Muchísimas gracias por los 38 Brother Gracias por los 11 meses Mi G Estoy grabando Ahora Alguna cosa Para YouTube Puedo que Q-Later Si quieras Si quieras Si quieras Bueno El Chak no quita mal La verdad No está mal No está mal Voy a hacerme early executioner Para quitar el breakplate Ese asqueroso Que se ha comprado primero Y Luego me haré Insights O toxic O algo así Ok Ok Supongo que se hará un sprint De segundo Si no se hace un sprint De segundo Bastante Malo por su parte Y creo que Aunque sea un sprint Me hace el horrífico Para divearle En su ulti Y demás Si no se hace beats Va a estar jodido No sé si me le puedo Baitear aquí La verdad Supongo que Supongo que sí Bueno Me pregunta por qué Habla aquí bastante Para que no me vaya el red Tenía que irme ahí No está mal Ahora me ha hecho yo el red Es una vida Que tenía shell Y pensaba que lo podía matar Con el red Pero quita mucho Con el bancroft Y hace meza mierda Ya el tiro Paso Paso a esperar Me gusta como comentas Hombre Habrá que hacerlo Un poco más entretenido Que mi duel de normal Ya que voy a trolear igual Porque esa es mi naturaleza Trolear en una duel Pues No queda otra Bicho Que me produce Que me produce Como mucho asco Jugar contra este pago Porque si Ya no para De snipearme En todas las ranques Que me snipee Tío También en duel Y probablemente Me secoceando Me produce mucho cáncer Tío Pero mucho hermano Porque es que encima Mirad como ha empezado Con la bull Tío Es asqueroso hermano Es asqueroso tío Es asqueroso Pero bueno Y se hace El ¿Cómo se llama? El otro cuerno Me tengo que hacer La toxic ya Por si acá Tiene que ser fácil Qué suerte Vale aquí va a morir El pago Por si Nice Qué suerte tío El último tick De la ulti cabrón Tenía que tirarle La ulti ahí Para que no Metiese El Para que no Metiese El 3 Pero bueno No está mal Es medatoxica Cuando me mejoro Esa vaina Chavales ¿Es bueno Mejorárselo De una o qué? No se ha pillado Ni bitch Ni el No ha llegado Cuando puedas Ah ok Bueno voy a hacerme estas mierdas Y luego me mire al red Y luego me vaquearé Y me pillaré la toxic Porque si no No lo voy a matar Ni de coña Creo que va a ser más importante Que hacerme el exigual Tío no eres Vamos a ver si lo matamos aquí Aunque lleva doble life Y el doble Va a entrar la wey tú Hostia la que me hizo un bollo Es imposible Es imposible Es imposible loco Yo Buenas buenas Julio Que rápido pasaron estos 5 años Julio 69 Muchas gracias por esos 5 años Brother Muy sexy eh Muy sexy esos 60 meses Tío Muchas gracias La verdad que si eh Han pasado bastante rápido Voy a intentar matarlo Creo que no No me lo voy a joder No me lo voy a joder No me lo voy a joder No tío Joder tío Que troleada A ver si no se da cuenta Que hay un minino aquí No me da tiempo Un par de hostias No se como de Mira esto hermano Es que Que yo no es pa llorar Tío Es a Will hermano Digo yo eh No es pa llorar tío Dios mío tío Ha es que pegar cola eh Yo he pasado igual Entre este tío Porque es que Si tengo que hacer un vídeo Para youtube Y tengo que Y tengo que Intentar no insultar A semejante Infraser tío A mi me va a dar algo Me va a dar algo Te lo juro que no puedo Saludito brother Es que no puedo tío Es que no puedo Es que me sale La sangre hermano Me hierve ahora mismo tío Encima se hace el puto fire tío Ahora no puedo Contestar Una quince ya A ver si me da tiempo A llegar Pero no creo eh Si lo pillo Estoy yendo por aquí No sé si banear Ceu o algo Por si me siguen Nipeando Porque es lo único Que juega Este puto tonto A ver si lo puedo Enchufar por aquí Pero es que ya me faltan 600 de vida Por alguna razón Que no entiendo Muy bonito No he esperado Que lo fuera a matar La verdad Pero en cuanto Le he visto Que estaba quitando Tanto Pues ya me he enchufado A saco ¿Alguien sabe Por qué sigo tanqueando? Pues yo no lo entiendo ¿Qué dice que albow? A ver a vuestra mierda No es worth el ítem de healing Que da attack speed Me podría hacer el amplify La verdad Tienes razón Con amateur Eso me lo hice A ver si lo puedo matar Aquí otra vez Madre mía cabrón Mira este slow papá Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer la ruleta Antes De los pixivans Porque así Así puedo ganear Más o menos Counterpicks Y demás Vale Bien Pues nada Primer resubido Tranquilet Prosigan Vamos a por los siguientes 30 Que son necesarios uros Más o menos ¿Qué什么 es eso no? No 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 Gracias por ver el video.